Los colectivos que trabajan por la Igualdad de Género en Coina, Matista y Amigé... ...celebrarán este próximo lunes, día 30 de enero, el Día de la Paz... ...con el lema También para las Mujeres. Para esta ocasión las asociaciones han organizado un acto íntimo... ...en la Plaza de la Villa a partir de las 7 de la tarde. Invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe a este acto... ...yo lo veo entrañable, un acto sencillo... ...vamos a leer unas cuantas poesías hacia la paz... ...y leeremos un manifiesto, después encenderemos las velas... ...haremos el minuto de silencio por las mujeres asesinadas este año... ...y también, bueno, pedimos la paz también para las mujeres... ...como siempre, como cada año. Las asociaciones quieren este año visibilizar a las mujeres... ...en zonas de conflictos, en esta conmemoración del Día de la Paz. Quizás las mujeres somos más en estos temas un poco... ...que todavía la discriminación es mayor. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Coín... ...se ha sumado a esta iniciativa y también invita a toda la ciudadanía... ...a participar en este acto conmemorativo y de reivindicación. Yo quiero decir desde aquí que es muy importante... ...lo que estamos reivindicando y que espero de verdad, de corazón... ...que haya un montón de gente acompañándonos, acompañándola a ellas... ...ya que hacen muy buen trabajo durante todo el año... ...en esta Plaza de la Villa, que va a ser poco tiempo... ...pero yo animo nuevamente a la gente a que nos acompañe. Teatro, como todo el mundo, un poco de todo año atrás...